Música 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 A ver, a ver, a ver, voy ya, voy ya yo Hola muy buenas, esto... Que hago en tu padre, espérate Hola muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Rubio comentando un nuevo gameplay De esta ocasión estamos jugando con el señor Gecko que es aquí mi support Buenas Adiós Que pasa, que pasa, a ver, que pasa Dímelo, voy a guardar Cuéntame más, cuéntame más Tell me more, tell me more Sabes que hay una canción que se pasa todo el rato diciendo Tell me more, tell me more, tell me more La cante yo Claro, todos los días, a que si Lo quien leite es el amo Posok Posok Madre mía Estamos jugando con españoles, vale Ok Y ha molado mucho, la lobia está guapa Tu Bakus, cállate Que yo soy Ya lo sé, pero te callas igual, tío A que no te guarde Calla, negro Mira, voy a dar Otro Bakus, tío Ah, Nate y Bakus Que perfecto todo, eh Que te meas, tío No te asustes tanto, hombre Que haces, tío, hombre, tío Se la ha jugado Hazte una doble, Bakus A que le robo el buffo Vamos a robarse, vamos a robarse, vamos a robarse Espérate, espérate, espérate Me escondo, me escondo, me escondo Me escondo Me escondo Uh, me han visto Estamos pegando al hitazo de pollo Vale Hola ¿Pero quieres robarlo, en serio? Es que el Zeus me ha vendido Ya, ya, nos han vendido los dos Madre mía, los haters del Zeus Los haters Abajo Zeus, eh Te lo robo Si, róbaselo si puedes Voy para allá Ayuda Estoy yendo Se lo ha robado No, pero ayuda ya Pero joguea, joguea Que no Ostia, lo llevo Muy buena, muy buena Ja, ja, ja Ja, ja, ja Muy buena, eh, eh El Bakus, el Bakus, el gordo, el gordo Gordo Gordo, cabrón Muy buena Muy buena ¿Me la llevo? Ahí tiene Muy buena GG Madre mía Ayúdame a pillarme el otro azul, anda Voy Esto es la polla Salí con Bakus Con el blue ya es GG Si, la verdad que si Vale, voy para allá Venga, no tienes hog, no? Nope Pero Bakus esta muerto Asi que no va a venir Lol Y fallo el... En serio lo he fallado? Eso, eso, eso te va y si En serio he fallado Cuidado Ostia Hago bodyblo, hago bodyblo Vale Pero no puedes aguantar tanto, eh Creo yo Si, si Soy Bakus, soy un gordo Cuidado Vete, 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 vete Vete Hola No me mata, no me mata No? Que va, que va Viene otro gordo Viene otro gordo Si, 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 pero le he dado, le he dado Le he dado calor, eh Vamos a línea Están jodidas, gente Vale La Nath La Nath la ha dejado bastante jodida Se habrá tirado una poti, eh Seguramente Si, si Eh, 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 eh Eh, eh, que pasa? Que pasa, compañero? Nos vemos Vamos ¿Pero te ha dado? No, estás bien de vida, no? Si, si, estoy bien Estoy avisando la posión, eh Vámonos, vaya Yo es que me he hecho dos ítems de recuperación de vida Para, de life steal Para aguantar bien en línea, vaya Yo sudo de esta gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y además es que tenemos las mismas skins, tío Eh, eh, es que vamos igual Vamos Sí, sí, sí Vamos a estar súper extraños, tío Va a ser a ver quién se lanza primero, ¿sabes? O yo Tú, con dos cojones, ¿sabes? Hola Vale, a por él Este muere, este muere Hombre, que si muere El gordo Sí, sí, ya está, ya está Muy buena GG Joder, chavales, estamos Estamos Que, que, que lo tiramos, eh Madre mía Estoy grabando, lo tengo todo bien Madre mía, tío Madre de dios Y tú querías que no grabase esa, eh? Eh, eh, eh Cuidado Gordo Eh, tengo ulti, eh ¡Hostia! Eh, mierda ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡La boca! ¡Ay, que pilla! ¡Ay, que pilla! Tengo ulti, tío Si te lanzas ahí, le lanzo ulti, eh Espérate A ver si avanza un poco Si no se va a base Y avanza un poco Está muerta Vale Está muerta Espérate, espérate Tienes nivel 2 solo, eh ¡Hora! ¡Vale! ¡Toma! ¡No! ¡Tío! ¡Hija de puta, tío! Enemy missing left Vale, da igual, da igual ¡Lol! ¡Lol, lol! ¡Mierda! ¡No, mierda! Estoy muerto yo, eh ¡Hostia! ¿Está aquí? ¡No, no! ¡Hay de todo! ¡Hay de todo ahí! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Tú no! Yo no, tío Yo no me salvo, no ¡Me ayudita! ¡Help! ¡Help! ¡Tío! ¡A Osiris, tío! El Osiris está... ¡Vamos! ¿A Osiris? El único Giri que hay ¡Madre mía, loco! ¡Madre de Dios! Bueno, da igual, va Buen inicio, eh Nivel 6 y la otra en este es nivel 3 Eso sí Ha sido un buen inicio, vaya Ahora, ahora... ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Veco! Voy Y guardea Ah, perfecto Guardea cuando puedas Por cierto, Bacchus lo reventamos al nivel que está, eh Sí, sí A verás tú, a verás tú Se van a cagar las patas para abajo A ver... Vas a ir arriba, ¿no? Eh... Vale Vale Tú, tío, tengo ping o algo, loco Tengo bastante ping, además No sé Es que lo noto extraño, tío Vale, ya ha salido... Van hacia ti Van contigo Ah, no, vale, vale, están aquí, están aquí Te ve, Bacchus está viendo, eh Por un guarda, se ve Pues yo estoy aquí hasta que no se meta, eh Ah, métete, métete Yo voy contigo, voy contigo Me tiro contra esta gente, si no, eh Bueno, vale Métete, métete Ven Vale Vale A ver quién juega primero Sí Yo tengo ulti, eh Si tienes ulti Toma Toma, no tienes Perfecto GG Le he quitado media vida a Nate, ¿sabes? A la tontería A, a básico, ¿sabes? Por cierto, tenemos el nuestro El nuestro, quédatelo tú, eh Ahora lo pillo, ahora lo pillo Si no has pillado el juego te lo puedes olear, ¿no? Ahora en cuarenta Iré para allá Toma La verdad es que estamos bastante, bastante agresivos, eh, loco Eh, eh, eh Ya estamos Mata a Loki, Loki muere Uh, una raya la ha bajado a Loki No, al principio quitame un poco, pero ya después Sí, luego quita lo que no está escrito, loco Sí, sí Y a mí me da igual asasín, eh En plan asas de meterme así, ¿no? Sí, 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 sí Tiro ulti, ¿no? Tiro ulti Esa come, esa tiene que comer No, eh No pilla, no pilla, no pilla, tío En serio Que no tengo nada Me falta nada, tío Un saltito, dale un saltito No llego Te cuida que te mata el gordo Hostia, Mercury No, me cago en su padre Lo, lo, se queda ahí No, se queda No, te mata No, no Bueno, por lo menos que no me maten a mí Que no me maten a mí Ja, 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 ja El gordo pilló El gordo pilló Osiris, tío, ¿por qué no ha venido? Ahí, eh, eh Atac, atac, atac Osiris Madre de Dios, loco No sé qué coño está haciendo Bueno, por lo menos me está haciendo el azul Pero no lo entiendo demasiado bien, tío Su forma de proceder Thanks Vente, vente, vente Vamos a por él, a por él, a por él Yo no estoy rotando nada ¡Ah, por el gordo! Hola, chaval, lo que le he quitado a nadie ¿Qué? Instadelete, por Mercury, tío Por Mercury ¡Ah! What the fuck What the fuck, dice Puto giri, tío What the fuck, what the fuck Mirar, carajo Anda, anda ¿Qué hacen, tío? Mira que lo he dicho, tío ¿El qué, el qué? Que, que se... Que venía el Mercury a medio Y no se ha ido A ver Los campamentos son míos, los de medio Ultimate is ready Vete a por Nate, vete a por Nate A ver si os le conseguís bajar lo suficiente Anda Ha dado el saltito, eh Ha dado el saltito, ya A ver si avanza Si le apareces por ahí Bueno, vale, da igual ya Una ulti, una ulti, ahora ¡Pum! Ya ¿Cómo va, de vida? Todavía no se la tire Vale Porque me ha venido su compi Vale, vale, tranqui, tranqui Pegándome al hitazo de pollo Esta tía está muerta Como nos pabile Debería, debería ¡Uah! Que salto Más, más... Más épico ha dado ahí, eh La verdad Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Ha saltado cuando tocaba Y pues como yo tenga manapa al salto La reventarás, ¿no? Es que no tengo más, tío No tengo más nada, eh Buah, que lástima Uh No, si tampoco... Uy Y ese, y ese... ¿Por qué se ha acercado? Ney, pégamele, eh No lo sabía Espera, yo digo Me está vacilando Y evidentemente Me está vacilando Vale Hola, Bacus Mira, el buffo sale... El suyo da salenda Vale No, Bacus, cuidado Bacus Bacus, que pillas Jajajajaja Y le robamos el buffo, eh Si, si, si Vente, vente Quiero decir... Dale, dale Espérate que no sale 3 2... 1... Dale Joder, tío Ahora Eh, has jodido demasiado pronto, creo yo, eh No pasa nada Pialo, pialo Si, si Voy yo a base Es que tengo que vaquear Tu, tío Que has de defender, desgraciado Ya me harás luego Mira Vale Y vienen los siris ahora, eh Me das un montón de gracia Que viene a gankear cuando no hay nadie Si, si El puto siris este es un mancazo La verdad La verdad Sea dicha Tu, tío, y el de medio también está pillando bonito, bonito, eh Si, la verdad es que el Seu está comiendo 0-3 que va, eh Si Me piro ya, eh Por lo menos nivel no le saca mucho, ¿sabes? Por lo menos Eh, eh, Mercury aquí Vale GG Tengo urti, eh Ok Pues si quieres le podemos enganchar Podemos enganchar a la bitch esta Tu, tío, le bajo la vida que no es normal a Bacchus Normal, si es que le sacamos... Le hemos jodido Mira esto Me ha tirado la ulti, Bacchus me ha tirado ulti Vale, vale, tírate, tírate ¿Lo stuneas? Sí Vale, voy a por Bacchus, ulti y Bacchus Ya está Cuidado con Mercury, eh Ya lo sé, ya No me jodas No me jodas La matas Muy buena Me escapo yo de este, eh Vale, vale, vale Me echo la velocidad, tío Oh, Seu No, eh, ¿puedes? No puedes Me ha pegado descarga ya Nada, nada Buena, loco, buena Da igual, muy buena, eh Iba a 3-1 el Seu, tío Me pregunta vieja que si queda mucho por ahí Eh... Sí, me queda... Eh... Échate una arena, ¿no? Sí, ya está Me voy a guardar, tío Tío, pero... Oh, el chaval Es que la ulti de Neza, de Nubwa, tío Es una burrada, es que no sé qué No sé qué se les ha pasado por la cabeza, tío Sin fijar ni nada, o sea, es automática Que es lo que... Lo que me toca la moral, loco Es un personaje en el LoL Que también es así Pero no... Es muy blandito Pero es que Nubwa está cheta, de por sí Ya Aunque yo la prefiero como estaba antes ¿Como estaba antes? ¿Y eso? Sí, sí, sí Me gusta más, me gusta más Incluso la veo... Exceptuando la ulti La ve mejor Hombre, la ulti de antes es que a mí no me gustaba, tío Ah, está blandita ¿Atacas? Bueno, no vale Vamos, pusea Vale Puseao Puseao, hasta arriba No, la verdad es que ahora mismo con el robo de vida que tengo estoy complicado que me bajen demasiada vida, eh Esta Nath ahora mismo a mí me hace mierda Ah, pero tiene un pin el hijo de puta de Baku Está atrás suya Vale ¡Hola! ¡Hola! ¡Holy shit! ¡Hala me recupero con esto! Ya está Pues has roto un poco Es que no se va el baco de tu línea, tío No puedes rotar tampoco ¿No lo ves? Ya te quiere matar ¿Quién es Baku? Sí, sí ¡Yo! Toma Muy buena, eh Esa contra ha sido buena Otra ¿Otra vez? ¿Aquí? Vienen a... Vienen a right, eh Tú tienes el home, ¿no? Yo sí Vale, prepáratelo para su azul, loco Tío, esta gente no ha visto el azul en toda la partida, loco Ya ven Madre mía Ah, toma por culo su línea ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Mercury! ¡Estamos bien! ¡Fuck! ¡Se cuida, se cuida! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lol! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Quería stunearlo, loco Se lo he echado todo, tío ¡Dios mío! Osiris Help, right ¡Dios mío! ¡Está ciego, tío! Mira, ahí se lanza, se lanza para nada Esa ulti de nuba ¡Muy buena! ¿Se la cargan? ¡Se la carga! Yo estoy... Mira, mira el Mercury que me viene la idea Ah, no Sí, o no, sí, pero... No, 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 no No va a ir, no va a ir, no va a ir No defiendo ¿Cómo puede ser? Defienda, defiende y ya está Vale, voy a pillar esto Y... Apañado Voy para allá, loco Sí, eso, eso, vete, vete Defend middle lane Tío, me tengo que comprar el pack de voces de Nate Porque hablar con la voz esta que trae por defecto con Nate Queda como demasiado de macho, tío De macho cabrío Me da cosita, tío, me da cosita A mí, yo cada vez que tengo un personaje que es una mujer y empiece a hablar la voz esa Digo... Es que me da cosita, en verdad, eh O sea... Sí, sí, sí No va de coña A lo mejor esconde algo debajo, ¿sabes? Sí... Eh, se han hecho el azul, tío Qué mala gente Bueno, vaya, eh Que yo es que no se va el puto gato de tu línea, tío No, no, no se va, no se va, no se va No se va, no se va Sí, bien, bien ¡Vamos! Sin habilidades estoy, pero... Madre mía Madre Que muera, por favor Sí, sí, ya está, ya está, tranqui Muy buena Eh, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Nada, nada, nada Nada Has pillado, has pillado, has pillado Definitivo, no voy ni a ayudarte, eh O sea... No, 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 pasando, pasando Eh, eh, y viene con ulti hacia mí, ¿en serio? Sí, sí Que va fedeado, creo, el mercurio, ¿no? 6-2, que va 6-2, bueno, tampoco va tan fede, eh ¿Verdad? Va normal Oye, necesitamos guardas, eh, la verdad Necesitamos... ¡Hala, venga, pa' YouTube! ¡Eso pa' YouTube! Qué buena, tú Grande Tú, qué pesado que es el puto Bagus Puto desgraciado, no dice que me... Que me canquea, voy a atacar y se pira Aquí van a repartirse toñinas, eh, dentro de nada Ataque de goldfury Eh, eh, este tío me quiere robar ¿Qué te va a robar ese? Cuidado Pues si es que pilla, nos va a pillar Como no se vaya... Vete, vete Vale 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 Listo tío Ok La stuneo? No, 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 no tengo ulti Sí, llévate... No, no tengo ulti, no tengo ulti No, no tengo ulti Tú hubieras llevado la muerte Ya... Habías sido, más que stun, KS Sí, sí Más que otra cosa, pero bueno Tampoco hubiese estado mal, eh Tu azul, está hechou... ¡Vente, vente! Vente Está hecho, está hecho Ah, la Gold Fury El Gold Fury, el Gold Fury Vente, vente, vente Estoy viendo, estoy viendo Vale Pero aún no tengo suficiente daño, ¿eh? O sea... No pasa nada, no pasa nada Tienes el Hop3, ¿no? Sí, me voy a ver minutos Pues dale Ahora atacamos Dresha, ¿eh? Tú, tío, estos guardas están guapos Ah, el satélite, ¿no? Sí, ¿eh? Tengo que poner el cofre, tío ¿Te tocó? Sí, me tocó la de Cali Convention, tío Eso y qué suerte A mí no me gusta Viene Mercury, viene Mercury Vale, vale A mí tú sabes, pero ya por ser De eso de Convention, pues ya la hacía Ya todo el mundo... Bueno, pues yo la quiero Sí, sí Una tontería Mira, Mercury por detrás, ¿eh? Sí Ah, están viendo los buffos, están viendo los buffos ¿Eh? ¿Están aquí? ¿En serio? Hostia, ¿qué se lo han hecho? Yo, pero be careful middle, tío ¿Dónde va Loki, tío? No, se la ha jugado, loco Es que se... Eh, hola Sí, sí, sí No gasto habilidades porque quiero... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Nave! Ah, vale ¿Tú, tío? Atrás tú ya tienes a este ¡Vale! Métete, métete, que da tu río ¡Vale! Yo... No puedo más, yo no puedo más, hacer más ¡Vete, vete, vete! ¡Vale, vale! ¡Lol, tío! ¡Dat Nua! ¡Dat Nua! ¡Nos quedamos, nos quedamos! ¡A por ellos! ¡Ja, ja, ja! Aquí, 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 aquí ¡Vete, vete, vete! ¡Lol, tío! ¡Mira esta Nua! ¡Ostia, cómo le ca... Le ha salvado la vida a este cabrón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bacus, Bacus! ¡No! ¡Vale, voy! ¡A por él, a 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 por él! ¡A por él! ¡Vale! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Te lo cargas, te lo cargas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol, chaval! ¡Madre mía, tú! ¡Me escondo! Tú, tío, ¿sabes que si vienen aquí me remientan, no? La verdad es que a mí también. Vale, pues... Voy a hacerme ahora mismo esto. Vale, del tirón. Me he hecho el ejecutor del tirón, tío. De puta madre. De hecho... Voy bastante bien, en verdad, ¿eh? Sí, si no íbamos mal en línea. Pues vamos a tirar la torre, anda. Vamos a pusearla un pelín. Una ayuda a medio. Si necesitáis una ulti, avisar, anda. Voy a pusear esto porque Neidh está aquí también tocándome las pelotillas. ¿Está ahí? Sí, está en su torre. Tío, ¿se ha hecho la Hashtenet esta? ¿El Wing Head Blade? Madre mía. ¿Qué coño haces? No lo entiendo. Ese ítem no es suyo. Ese ítem no es para ella. ¿Qué le ha hecho? Pues las ralentizaciones, ¿en serio? Cuidado. ¿Habrá visto una espada? Dios, se tiene que pegar. Sí, ¿no? ¿Y esa ulti de Bacchus? De verdad, hay veces que me... ¡Ay! Gol, necesito curarme con los minions. Vámonos para tu muro. Vale. Eh, Mercury no lo tengo localizado. Ah, vale. Ahí está. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Déjame curarme con los minions. Viene... Sí, ha llegado tarde, ¿sabes? Me parece a mí que ha llegado un pelín tarde. Vale. A ver... Cuidado, estoy aquí con los minions, ¿eh? Hola, amiga. Otra ulti, venga. Pero... Esas ultis son aleatorias, tío. Sí, sí, no. Son muy raras. ¡Eh, eh, eh! Viene Zeus, viene Zeus. Ah, pues me meto. Vale. Y veo, ¿eh? Vale, 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 vale. Métete. Hasta arriba. Vale, vale. ¡No! Da igual, da igual, da igual. Tranqui. Vamos a la torre, la torre. Recuerda que viene... Zeus, viene Zeus, viene Zeus. Hasta luego. ¡Eh, cuidado! Hostia, te he atrapado. No, no estás atrapado. Ha dejado un huequecillo. ¡Lol! ¡Eh! En la boca. ¡Sí! ¡Cuidado, atrás, atrás! ¡Hostia, duro! Me mata. ¡Uh! Yo me piro, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo sigo aquí. ¿Tú qué es? Para tentar. Claro. Vale, 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 vale. Me asustaba, me asustaba. Este hombre está... Están carcelados, ¿eh? Me han dicho. Está cojona. No sabe ni qué hacer. No sabe ni para dónde ir, tío. ¡Vete! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bravo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dios mío! Vete, vete, vete. ¡Ya sigo vivo! ¡Madre de Dios, tú! Ese hombre no sabía ya para dónde mirar, tío. No sé cómo ha aguantado. ¡Qué buena, tú! ¡Bueno, bueno, bueno! Ha estado guapa, tío. Esta está muy guapa, en verdad, ¿eh? Sí, ya está. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Muy entretenida, la verdad. Like favorito. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Suscribiros al canal. Os dejo las estadísticas aquí cuando esto salga. Y hasta la próxima.